El gato es junto al perro uno de los animales domésticos más comunes entre las personas que deciden tener una mascota. La relación de estos felinos con el hombre tiene orígenes prehistóricos. Muchos han sido los cambios que han experimentado los Félix catus, su nombre científico, desde que empezaron a ser domesticados. Sin embargo, a diferencia de los perros, los gatos siguen conservando características primitivas que comparten con sus parientes felinos más grandes. Es por eso que hoy veremos cómo fueron los orígenes de este increíble animal, su evolución y desarrollo hasta la actualidad. Es lógico que el gato doméstico Félix catus está enfrentado íntimamente con los gatos salvajes, llamados científicamente Félix silvestri, que podemos ver en zonas montañosas y desérticas. De hecho, se mantiene el debate sobre cuál es el antepasado viviente más cercano al gato. Por un lado, afirman que es el gato montés europeo, que presenta ciertas diferencias físicas con los domésticos comunes, como un mayor pelaje y robustez. Mientras que otros estudios se inclinan por el gato montés africano, especie bastante similar con los llamados gatos romanos. Se cree que los gatos domésticos se separaron filogenéticamente de los africanos o los europeos hace entre 250.000 a 130.000 años. Sin embargo, el origen del gato y los felinos actuales es mucho más antiguo. Todo indica que tanto leones, tigres, panteras o gatos descienden de un ancestro común llamado miasis, un mamífero carnívoro que existió en el océano hace unos 59 millones de años. Este animal tenía el aspecto y tamaño de una jineta. Se tiene la completa certeza que es también el antepasado de los perros y la gran mayoría de los mamíferos carnívoros de hoy en día, por lo que el estudio de los miácidos es de suma importancia en las comunidades científicas. Algunos millones de años después, los integrantes de miasis empiezan a diferenciarse morfológicamente, dando origen a diferentes grupos de mamíferos carnívoros. La separación más importante se registra en el periodo oligoceno, cuando se separan los linajes de dos grupos. Por un lado, Nimravidae, carnívoros muy similares a los felinos, pero distintos genéticamente. Y por otro lado, Felidae, el cual es el grupo que nos interesa, pues es el ascendiente de todos los felinos que existen y existieron desde ese momento en adelante. Proailorus es una especie destacada de los primeros felidos, un carnívoro arborícola que existió hace 30 millones de años. Proailorus fue la especie basal de los feliformes, un subgrupo de felidos que incluye, obviamente, a los felinos y a las mangostas, hierbas y civetas. Haciendo un paréntesis, puedo que esto de la clasificación filogenética suene muy confuso, pero imagínenselo básicamente como un árbol genealógico, donde cada generación va adquiriendo características que los hacen distintos de sus antecesores y sucesores. Haré un video en donde hablaré específicamente de las clasificaciones filogenéticas. Bueno, volviendo a Proailorus, este animal da origen a Pseudailorus hace 20 millones de años, especie que se considera la primera de los felinos. De este descienden los macairodontios, más conocidos como tigres dientes de sable, y sus múltiples subespecies. Los cambios climáticos del mioceno influyen de forma significativa en el desarrollo de Pseudailorus, pues se ven obligados a adaptarse a las condiciones ambientales, pasando de ser arborícolas a vivir en amplias praderas y estepas. Pseudailorus y las especies que le siguieron lograron expandirse desde su origen en Asia Central hasta Europa, África e incluso América del Norte, registro que se tiene constancia de su presencia hace 18,5 millones de años. La raíz morfológica y genética específica de los felinos modernos habría empezado hace unos 10 millones de años cuando se separan de Pseudailorus, habiéndose adaptado a las estepas y sabanas donde encontraban gran disponibilidad de alimentos debido a la variedad de animales herbívoros que allí habitaban. Se cree que en ese momento, hace unos 10 millones de años, se separaron los linajes de las grandes felinos actuales del género pantera, como leones, tigres y leopardos con los de los gatos. Según un estudio reciente publicado en 2013 por la revista Nature Communications, afirma que el tigre y el gato doméstico comparten un 96,5% de su genoma. Cinco millones de años más tarde, surgen en Asia los primeros ejemplares primitivos de gatos salvajes. Estos logran expandirse por casi todos los continentes, salvo Oceanía y la isla de Madagascar. Llevando a cabo estudios con el ADN mitocondrial, del cual dediqué un video que te dejo en la descripción sobre la eva mitocondrial en los seres humanos, se concluyó que los gatos domésticos habrían diferenciado de los felinos de tamaño mediano y pequeño como linces y pumas hace 3,6 millones de años, teniendo lugar en algún sector de la cuenca mediterránea. Un estudio publicado en 2007 basado en el análisis molecular sobre 979 individuos de gatos de las arenas y gatos salvajes de diferentes subespecies ha permitido concluir que el actual gato doméstico presenta como variante vivo más cercano al ya mencionado gato salvaje africano, pues se estima que se separó del doméstico hace unos 130.000 años. Entonces, bueno, aquí podemos ver la filogenia del grupo Felidae. Perdón. Vemos que es muy amplia, pero esto nos ayuda a hacernos una idea de cómo están estructuradas las ramas de los parientes felinos de los gatos. Por ejemplo, podemos ver abajo que, claro, el gato montés europeo y el gato doméstico están en una misma sección. Ya en otra está el gato salvaje africano y el gato chino del desierto. Todos dentro del género Felis. Y así esto se va ramificando hasta llegar a los grandes felinos, como los géneros pantera, que incluyen a los tigres, a los leones, jaguares. También pasa por los leopardos, que son una familia distinta a ellos. También los felinos de tamaño mediano, como los linces y los pumas, antes mencionados. Y otros tipos de gatos salvajes que están en el proceso o, digamos, en la transición entre los gatos medianos y los gatos pequeños. Y bueno, aquí se puede apreciar la lógica de cómo se fue divergiendo el linaje de los felinos. Mientras más separados están, más antigua fue su separación, como por ejemplo los gatos y las panteras y los leones. Los cambios del ecosistema que incluían variaciones drásticas en el clima influyeron fuertemente en el desarrollo de los gatos. Estamos hablando de finales del Pleistoceno, pues fueron testigos del desarrollo de la especie humana. Por esto se vieron atraídos a los beneficios que otorgaba la compañía del hombre en los primeros milenios del Neolítico. Cuando éste comenzó el proceso de sedentarización, pues esto implicaba que el hombre comenzara a desarrollar la agricultura, el pastoreo y el confinamiento de alimentos. Actividades que atraerían roedores, presas naturales de los gatos. No se sabe a ciencia cierta la data ni el lugar de domesticación del gato. Por mucho tiempo se creyó que dicho acontecimiento tuvo lugar en el antiguo Egipto por el año 2000 a.C. Sin embargo, un importante descubrimiento obligó a reformar lo que se tenía planteado. En 2004, un equipo de investigación descubrió en la isla de Chipre los restos de un gato junto con los de un hombre en una tumba con una antigüedad de 7.500 años. Los restos del felino indicaban una morfología muy parecida a la del gato salvaje africano. Y es que en la antigüedad era una práctica muy común enterrar a los gatos junto a sus dueños, sobre todo en civilizaciones como la egipcia, donde estos eran venerados y significaba un gran duelo para la familia del animal cuando éste moría. Investigaciones posteriores determinaron que fue en la zona del creciente fértil, o sea Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, el lugar donde se dio la domesticación del gato, hacia el año 10.000 a.C. Es de conocimiento popular que el gato ocupaba una posición muy importante en la civilización egipcia, pues muchos son los descubrimientos de pinturas y estatuas representativas además de ejemplares momificados. En 1890 se descubrieron en Tel Basta, la antigua Bubastis, en otro tiempo capital de Egipto, más de 300.000 momias de gatos. El gato se convirtió en un animal de culto entre los egipcios, tanto así que la diosa Bastet, símbolo de belleza y fertilidad, presentaba la cabeza de un gato. Es probable que todas estas atribuciones se las haya ganado por el hecho de ser capaz de eliminar plagas de roedores e insectos que afectaban las cosechas y a los mismos egipcios con enfermedades como la peste. En la antigua Grecia, antes de la llegada del gato, la garduña, la mangosta y el hurón se ocupaban de derratizar y proteger las cosechas, por lo que la acogida del gato fue más bien moderada. Aunque no los adoraban como los egipcios, los griegos adoptaron al animal, admirando su don como cazador, pero reconociendo también que era más agradable para la convivencia, ya que era mucho más bonito, refinado, dócil y limpio que las mangostas y los hurones. El gato se usaba a veces como animal de compañía, aunque los griegos preferían al perro. El gato era en principio un jullete, un regalo caro traído de Egipto para ofrecerlo a las cortesanas. El gato recibió, en general, buena acogida dentro de las civilizaciones de la antigüedad. Pero, sin embargo, la relación entre el hombre y el gato no siempre fue buena. Si bien a principios de la Edad Media gozó de cierto respeto en Europa, todo empezó a empeorar en los siglos venideros. La creencia religiosa y popular de que el gato estaba relacionado con la maldad creció con el apoyo del Papa Inocencio VII en plena Inquisición. Su comportamiento sexual expresivo, su gran necesidad de dormir, asociada a la pereza, y sus vagabundeos contribuyeron a forjar una imagen negativa. Era el animal del diablo y de las brujas. Se le atribuían poderes sobrenaturales, como la facultad de tener siete vidas. En el caso de los gatos negros, color del diablo, una única mancha blanca en el pecho o en el cuello les concedía cierta clemencia, ya que se consideraba que era una manifestación divina. Inocencio VII y su edicto de 1484 hicieron que se sacrificaran gatos en las fiestas populares, lo que marcó un gran periodo de persecución para el felino. Ese decreto tuvo un impacto importante en las clases populares, que luego se extendió a la nobleza. Sin embargo, a comparativa con la matanza de otros animales, como sapos, gallos y lobos, la persecución del gato fue considerablemente menor. La llegada del renacimiento significó una mejora en la suerte de los gatos, especialmente debido a su acción preventiva contra los roedores, devoradores de las cosechas. En 1648, el rey Luis XIV, gran amante de los gatos, prohibió quemarlos en la hoguera de la noche de San Juan, ya que calificaba esta tradición de bárbara y primitiva. Sin embargo, no fue hasta la Revolución Francesa cuando las hogueras se consideraron unánimamente supersticiones y actos de crueldad hacia humanos y animales. Gracias a estos acontecimientos, comenzó la proliferación de las razas de gatos. Así, hasta nuestros días, los gatos siguieron desarrollándose en compañía con el hombre, poblando todos los continentes del planeta, a excepción obviamente de la Antártica, estrechando lazos y formando parte importante del diario de vivir de muchas personas. Por ejemplo, en Europa, un 33% de los hogares tienen como mascota un gato, más que un perro con un 28%, cifra similar a los hogares estadounidenses con un 30%, siendo levemente superada por los cánidos con un 36%. Para finalizar, cabe destacar que se han vuelto los animales más famosos de internet últimamente, con una infinidad de viñetas, videos y memes. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video, tanto como a mí me gustó hacerlo, ya que me considero un amante de los mininos. De hecho, tengo dos, llamados Junior y Julio. Desde ya agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.